Asume nueva directiva regional del Colegio de Periodistas de Chile. En aislamiento y con evolución positiva se encuentra paciente afectado con malaria. Buscan potenciar turismo a través de gastronomía con identidad regional. Bolivia y Chile darán vida a segundo Festival Internacional de Orquestas de Arica y Parinacota. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Efedra, exclusividad de moda, presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Notivision, comenzando una semana llena de noticias e informaciones. En esta oportunidad el periodista Udo González entrevistará en nuestro estudio al director nacional de ProChile, Roberto Paiva, con quien conversará sobre el sector exportador de nuestra región. Vamos con las informaciones de este día. Hoy asumió la nueva directiva regional del Colegio de Periodistas de Chile, la cual estará encabezada por Patricia Galvez, quien visitó la sede de la entidad gremial que está siendo habilitada para el servicio de los reporteros de la región. Más información en la nota preparada por el periodista Cristian Brandao. Hoy a modo de cambio de mando el periodista Udo González le hace entrega de las llaves de la nueva oficina del Colegio de Periodistas de Arica a Patricia Galvez, quien resultó electa como nueva presidenta del gremio de las comunicaciones en la región. Después de ocho años de una destacada trayectoria, González deja el cargo para dar paso a la nueva directiva comandada por la periodista Patricia Galvez y que incluye a los destacados comunicadores sociales Leila Noriega, Poliana Rivera y Albertu Irarrazabal. Esta nueva directiva tiene por objetivo principal hacer valer la ley de prensa, siendo su principal eje de trabajo, la exigir y fiscalizar al gobierno que todos los puestos de comunicación de los servicios públicos sean ejercidos por profesionales relativos a las comunicaciones. Queremos continuar las cosas buenas que se han hecho en los años anteriores. Estamos muy agradecidos de la gestión de la directiva anterior y de los esfuerzos que todos los otros presidentes hicieron para que lleguemos a donde estamos ahora. Queremos reforzar la defensa de la profesión acá en la región de Ariqueparina Cota. Queremos que se respete la ley de prensa en los servicios públicos. Queremos además que todas las personas que trabajan en los servicios públicos y en las instituciones privadas sean profesionales, universitarios, educados en las comunicaciones. Tenemos el desafío de posicionarnos como colegio, en la opinión pública, con otras instituciones, con otros gremios. Queremos además trabajar por la libertad de expresión con otros colegas quienes trabajan en las radios, camarógrafos, reporteros gráficos. Queremos que la libertad de expresión se respete acá en la región de Ariqueparina Cota y que tengamos también facilidades para nuestro trabajo. En realidad tenemos tres a cinco ejes fundamentales en nuestra gestión. Estamos súper confiados que vamos a lograrlo. Sabemos que vamos a contar con el apoyo de nuestros colegas, tanto los que están colegiados como los que no están colegiados. Y en este punto quiero hacer un llamado súper especial a todos los periodistas de la región de Ariqueparina Cota para que se acerquen a la nueva directiva de la orden, para que se informen, para que aporten con sus ideas, para que contribuyan al debate. Todos somos súper necesarios. Nuestras diferencias hacen nuestra fortaleza. Así que los estamos esperando. Mira, fueron ocho años de presidente. Fue un exceso, diría. Pero fueron ocho años importantes porque, primero que nada, logramos posicionar el gremio en la región. Crecimos en casi 30 nuevos colegiados en estos ocho años, con lo cual se renovó prácticamente el padrón completo que había de colegiados en nuestra región. Y eso habla bien de los colegas que quisieron sumarse a trabajar por el colegio. Y además trabajamos en los ejes que tienen que ver con netamente lo gremial. Y ahí dimos peleas importantes. Fuimos el primero y hasta ahora único colegio periodista que ha ido de las regionales a la Contraloría, en dos oportunidades, denunciando casos de violación de la ley de prensa. Somos los únicos, además, que hemos ido a los tribunales, a la fiscalía a denunciar el ejercicio ilegal de la profesión. Por lo tanto, en el aspecto netamente gremial, por defender los espacios de trabajo de los periodistas, hemos dado una pelea que fue bastante importante. Desde el punto de vista de lo gremial, logramos realizar un congreso, que fue el año pasado en nuestra región, llamamos Seminar Internacional de Periodismo Frontera, posicionamos a la región nuevamente en los temas que tienen que ver con todas las discusiones importantes que tiene nuestro gremio al interior. Y ahora también hemos salido en la defensa de los derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, el pluralismo informativo, participamos en fomentar la creación, por ejemplo, de una asociación de medios independientes en nuestra región. O sea, hemos trabajado en todos los aspectos que teníamos en el espacio gremial y hasta también en lo más lúdico, porque creamos un equipo de fútbol del colegio, hemos tratado de abarcar todos los ámbitos con el objeto de que los colegas se cerquen y participen, y además de tener viva la voz del colegio en todo lo que han sido los temas de opinión pública en nuestra región. Y en el ámbito de la salud, la persona que fue detectada con malaria en nuestra región se encuentra fuera de riesgo vital y evolucionando positivamente, pero sigue en completo aislamiento. Los detalles en la siguiente nota. Fuera de peligro de muerte se encuentra el ciudadano peruano que el viernes pasado ingresó al Servicio Público de Salud por malestares generales, a lo cual se le diagnosticó malaria. Aunque esto alertó a las autoridades locales, no pasó a mayores debido a que se confirmó que, aunque sí es malaria, es una de baja potencia y no mortal. El paciente se encuentra aislado en el hospital Dr. Juan Noé por los próximos siete días. Bueno, afortunadamente la evolución del paciente, como otros casos que hemos tenido, es satisfactoria. Ha evolucionado bien y está con tratamiento y en aislamiento. Así que, en ese sentido, no representa ningún riesgo para la población, afortunadamente. Ahora, esta zona era malárica hasta el año 40, en la época en la cual el Dr. Juan Noé, que lleva ese nombre de nuestro hospital, hizo la radicación que incluyó desde Tacna, desde el río Sama, hasta, me parece que hasta Gubia. Y ellos hicieron un tremendo esfuerzo en esa época de atacar donde estaban los mosquitos, con petróleo, con insecticidas, y aislando a los pacientes y haciendo un tratamiento un poco precario en esa época. Pero con eso se logró llegar a un equilibrio y finalmente no tuvimos más casos nativos, o sea, son originarios acá, de malaria. Cada cierto tiempo están llegando algunos casos importados, como este que se comenta, por ejemplo de Bolivia, o de la zona norte del Perú, donde sí tienen todavía malaria en forma importante, que es el que corresponde a este caso. La malaria se adquiere y queda interna, y cada cierto tiempo hay ciclos, a veces años, en los cuales se produce reactivación y comienza con fiebre nuevamente, y que simula una gripe. Igual casi en todo esto, en el Zika, en el Chikungunya, que son otros virus, este es un parásito, el plasmodio de la malaria, simula una gripe, tiene fiebre, dolor en el cuerpo, y de ahí vienen estos nombres, estas fiebres cada tres, cada cuatro días, pues se sentía terciana, fiebre cada tres días, o cuartana, fiebre cada cuatro días, ¿ya? Así que afortunadamente se logró que no tuviéramos más casos nativos de esta enfermedad, pero sí todavía está presente el mosquito, existe el mosquito. Es importante destacar que existen cuatro tipos de malaria, cada una con resultados distintos a los afectados, siendo la más débil la presente en el paciente de origen peruano. La mayoría de los casos de malaria, como se dice, se llaman fiebres palúdicas, o sea, son fiebres, fundamentalmente fiebre y compromiso de estado general, pero existen casos más severos, en los cuales hay compromiso del sistema nervioso central, con convulsiones, coma y muerte. Esa es una forma de la malaria, malaria cerebral, y muy compleja. Incluso hay personas que han quedado con secuelas neurológicas, pérdidas de visión, pérdidas pléjicas, es complicado cuando atacan el sistema nervioso central. Bueno, lo más importante es que uno debe presuponer que la gente esté muy bien informada, que es como un cuadro gripal. Chile en este momento todavía está en periodo de alerta sanitaria por la influenza, debido al virus H1N1. Así que no es muy distinto a los síntomas, fiebre, compromiso de estado general, dolor retrocular, dolor muscular, dolor de garganta, y compromiso, te fijas, y fiebres que se repiten, fiebres elevadas, eso sí. Entonces, cuando se plantea la sospecha de una enfermedad de este tipo, cuando tú provienes de una zona en la cual existe el antecedente de malaria o de virus Zika, como estamos en alerta sanitaria precisamente por las enfermedades virales, justamente este paciente fue reevaluado y se planteó la posibilidad que pudiera tener alguno de los tipos de estas enfermedades que se llaman emergente o re-emergente, producida por virus o la malaria, y salió positivo en su sangre la muestra para el parásito. Con la participación de connotados chefs locales, nacionales e internacionales, se realizó en nuestra ciudad el tercer encuentro de cocinas patrimoniales de los Andes, oportunidad donde se destacó la importancia de desarrollar una gastronomía con identidad local. Una gastronomía con identidad potencia el turismo regional. Esta frase fue la que más se repitió durante la inauguración del tercer encuentro de cocinas patrimoniales de los Andes, que organizaron Corfo a través del Nodo Arica a la Carta y el programa Raíces de Inacap. La jornada, efectuada en la explanada de la Universidad Tecnológica Inacap, contó con la presencia de destacados chefs nacionales e internacionales, quien a través de clases de cocina en vivo, compartieron sus experiencias con los cocineros locales, alumnos de gastronomía, empresarios y emprendedores del rubro. Nuestro principal objetivo en Inacap es poder formar a los alumnos con experiencia diferenciadora. Quiere decir que no solamente clases, sino que también este tipo de oportunidades con expertos internacionales, nacionales, que también se extiende esta oportunidad a los alumnos de los colegios técnicos, a los empresarios que están asociados al Nodo Arica a la Carta, también a la comunidad general que está interesada en la gastronomía. Tenemos productores también y tratar de generar un círculo virtuoso entre la producción, la gastronomía, quienes se forman en la cocina, ya sean los más pequeños o los alumnos que están estudiando la carrera. Y bueno, es tercera vez que se hace este encuentro, el tercer encuentro de cocinas patrimoniales y tres años consecutivos que estamos invitando a estas personas para que conozcan la región también. Los invitados, nosotros los llevamos a un tour patrimonial y conocen la región y luego ellos preparan la comida, lo que van a hacer, ¿cierto? su clase, con ingredientes de acá, de Arica. En el fondo es demostrar que Arica tiene buenos ingredientes, que se puede hacer una buena cocina, que lo digan personas de afuera y que en general es aprendizaje para todos. El destacado chef nacional y asesor culinario del programa MasterChef de Canal 13, Tomás Olivera, fue uno de los invitados a este encuentro quien afirmó que el potencial de la gastronomía de nuestro país está en las regiones. Yo encuentro súper importante que se hagan este tipo de iniciativas en regiones, especialmente Arica o Punta Arena, porque siempre está la queja que todo en Santiago, todo en la zona centro y cuando hay institución como Inacap que tiene sucursales, o no sé cómo llamarle, en todo Chile, es súper bueno aprovechar esa infraestructura para poder traer gente tanto fuera de Chile como estos cocineros como yo de Santiago para contar un poco lo que estamos haciendo, pero a la vez aprovechar de hacer cosas con productos locales, que eso es para poner en valor, porque como alguien decía por ahí, a veces la mamá cuando uno le dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, uno lo hace, lo hace, lo hace, pero cuando viene alguien de afuera y dice oye, no hagas eso, te vaya a caer, uno hace caso. Entonces creo que ese es un poco el aporte que podemos dar nosotros, para que la gente valore las cosas que tiene y entiendan que el poder de la cocina chilena en general está en regiones, no está en Santiago. De verdad yo estoy muy impresionado, la riqueza en cuanto a vegetales y frutas acá es algo que se desconoce, no en un 100%, pero no se conoce su real potencia. ¿Se entiende? O sea, acá hay una riqueza que en la zona centro no se sabe que está. Y eso es muy bueno. Y eso hay que cuidarlo y hay que potenciarlo. Cocinas Patrimoniales es un evento de renombre nacional apoyado por Corfo y el programa Raíces de Inacap, cuya misión es aportar contenido académico y técnico a alumnos, exalumnos, productores, sector empresarial y comunidad por medio de expositores del rubro de la gastronomía, que son referentes en origen, tendencia, experiencia e innovación. No se separe de nuestra sintonía que al regreso en el bloque de entrevista el periodista Udo González conversará con el director nacional de ProTile, Roberto Paiva. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.